Bienvenidos al mundo de Lorenzo Servitje. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre de origen humilde logró revolucionar la industria panificadora y convertirse en uno de los hombres más exitosos de su época? Si es así, entonces este artículo es para ti. En De la panadería al éxito financiero, la increíble historia de Lorenzo Servitje, descubrirás cómo este hombre visionario logró cambiar el juego y crear una de las empresas más importantes de panificación en México y el mundo. Desde su infancia en una familia de panaderos hasta su ascenso como líder del grupo Bimbo, esta historia te dejará fascinado. Lorenzo Servitje Sendra es uno de los empresarios más destacados de México, quien con su visión y esfuerzo logró fundar una de las empresas más reconocidas del país, Panificadora Bimbo. Nació el 20 de noviembre de 1918 en la Ciudad de México, en una familia de origen español compuesta por Juan Servitje Torrayardona y Josefina Sendra Grimau. La historia de Servitje está íntimamente ligada a la historia de su familia y de su padre, quien fundó la pastelería El Molino de Argentina en la década de 1920. Tras la muerte de su padre en 1936, Lorenzo comenzó a trabajar en el negocio familiar. Durante este periodo, adquirió una amplia experiencia en el campo de la panadería y la pastelería, lo que más tarde le permitiría emprender su propio proyecto. Lorenzo estudió contabilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeñó como responsable del área de ventas de El Molino. Sin embargo, su deseo de emprender su propio negocio no lo dejaba tranquilo y junto a su primo Jaime Sendra Grimau y su hermano Roberto Servitje decidió fundar su propia panadería. El 2 de diciembre de 1945, Panificadora Bimbo abrió sus puertas por primera vez. En sus inicios contaba con 34 empleados y producía cuatro tipos de pan. Sin embargo, gracias al esfuerzo y dedicación de Servitje y su equipo, la empresa logró consolidarse como una de las principales panificadoras de México. Uno de los aspectos que destacó a Lorenzo Servitje fue su interés por la publicidad y el marketing. Desde los inicios de Bimbo, se enfocó en crear una imagen de marca sólida y en desarrollar estrategias publicitarias innovadoras. Fue así como nació la mascota de la empresa, un osito blanco llamado Bimbo, que se convirtió en uno de los iconos más reconocidos de México. El interés de Lorenzo Servitje por el marketing es un tema apasionante que puede ser explorado desde diversas perspectivas. Aunque algunos podrían pensar que el marketing es una disciplina fría y calculadora, para Servitje, este campo era una forma de conectar con las necesidades y deseos de los consumidores y al mismo tiempo de construir relaciones duraderas y significativas con ellos. Es interesante notar que Servitje no era un experto en marketing de formación. De hecho, antes de incursionar en este campo, su experiencia se centraba principalmente en la producción y distribución de pan. Sin embargo, a medida que su negocio crecía y se enfrentaba a nuevos desafíos, se dio cuenta de que necesitaba comprender mejor a sus consumidores y encontrar formas más efectivas de llegar a ellos. En su búsqueda por aprender más sobre el marketing, Servitje se encontró con una serie de ideas que lo fascinaron. Una de las más importantes era la noción de que el marketing no se trata solo de vender productos, sino de satisfacer necesidades y deseos. Esta idea resonó profundamente con Servitje, quien veía su negocio no solo como una fuente de ingresos, sino también como una forma de servir a su comunidad y mejorar la vida de las personas. Otra idea que Servitje encontró especialmente interesante fue la importancia de construir marcas sólidas y coherentes. Para él, una marca era más que un nombre o un logotipo, era una promesa que se hacía a los consumidores y que debía ser cumplida en cada interacción. En este sentido, el marketing era una herramienta fundamental para ayudar a construir y fortalecer una marca, y para asegurarse de que esta promesa se mantuviera viva a lo largo del tiempo. Por supuesto, el interés de Servitje por el marketing no se limitaba solo a las teorías y conceptos. También estaba muy interesado en explorar a nuevas formas de aplicar estas ideas en su negocio. Una de las formas en que hizo esto fue a través de la publicidad. Aunque muchos podrían pensar que la publicidad es una forma de manipulación, para Servitje era una posibilidad para contar la historia de su empresa y de los valores en los que creía. De esta manera, la publicidad no solo era una forma de promocionar sus productos, sino también de comunicar su visión y conectar con sus consumidores. Otro aspecto que interesaba a Servitje del marketing era su capacidad para generar innovación y creatividad. A través del marketing, podía explorar nuevas formas de diseñar y empaquetar sus productos, de llegar a nuevos mercados y de crear nuevas experiencias para sus consumidores. De hecho, uno de los aspectos más destacados de su carrera fue el lanzamiento de Bimbo Soft, un pan que revolucionó la industria al ofrecer una textura suave y esponjosa que los consumidores adoraban. Además de la publicidad, Servitje también se enfocó en el desarrollo de nuevos productos y en la expansión de la empresa a nivel nacional e internacional. En la década de 1960, Bimbo comenzó a operar en países como Estados Unidos y Venezuela, lo que significó un gran impulso para la compañía. Pero Don Lorenzo no se conformó con ser un empresario exitoso y un líder en su sector. Desde 1965, ocupó numerosos cargos en distintas instituciones a nivel nacional, lo que le permitió participar activamente en la vida política y económica del país. Entre estos cargos, se incluye el de vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México en 1965, así como del Consejo Coordinador Empresarial de 1982 a 1985. Además, Lorenzo Servitje fue presidente del Consejo Nacional de la Publicidad en 1986 y 1987 y de la Comisión de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial de 1986 a 1992. Todo esto le permitió tener una visión muy amplia de los problemas y las necesidades de la sociedad mexicana y de los empresarios que buscaban desarrollar sus actividades en un entorno cada vez más complejo y competitivo. Grupo Bimbo, que lideró durante 30 años, se convirtió en la panificadora más grande del mundo y en una de las empresas más importantes de México con la presencia en más de 30 países. Pero el éxito de don Lorenzo no se midió solamente en términos económicos o empresariales, sino también en su capacidad para generar empleos y para contribuir al desarrollo social del país. Uno de los principales valores de Lorenzo Servitje fue su compromiso con la educación, la cultura y la responsabilidad social. Por esta razón, el grupo Bimbo creó en 1978 la Fundación Bimbo, una organización que tiene como objetivo apoyar la educación, la cultura y el deporte en México y en el extranjero. La Fundación Bimbo ha desarrollado diversos programas y proyectos en beneficio de miles de niños y jóvenes en todo el mundo, lo que demuestra el compromiso de don Lorenzo con la sociedad y con las futuras generaciones. Desde entonces, la Fundación Bimbo ha enfocado sus esfuerzos en apoyar la educación como una forma de promover el desarrollo social y económico en las comunidades más vulnerables de América Latina. Su enfoque principal ha sido el apoyo a la educación infantil y la formación de docentes con el objetivo de asegurar que los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad desde temprana edad. Uno de los programas más emblemáticos de la Fundación Bimbo es el programa Nutriendo con el Corazón, que busca mejorar la nutrición de los niños y niñas en edad escolar a través de la entrega de alimentos y el fomento de hábitos alimenticios saludables. Este programa se ha implementado en varios países de América Latina y ha beneficiado a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Además de esto, la Fundación Bimbo ha implementado diversos programas de formación de docentes con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en las comunidades más necesitadas. Estos programas buscan fortalecer las habilidades de los docentes y proporcionarles herramientas pedagógicas innovadoras para que puedan mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Otro de los programas importantes de la Fundación Bimbo es el programa Desarrollo de Habilidades para la Vida, que busca fomentar habilidades como el liderazgo, la creatividad y la resolución de problemas en los jóvenes de América Latina. Este programa se ha implementado en varios países de la región y ha beneficiado a miles de jóvenes que han adquirido habilidades que les permitirán enfrentar los retos del mundo actual. La Fundación Bimbo también ha desarrollado iniciativas para apoyar la educación superior a través de becas para estudiantes de bajos recursos económicos. Estas becas buscan brindar oportunidades de estudio a jóvenes talentosos que no cuentan con los recursos necesarios para continuar su educación. Sin lugar a dudas, la vida y la obra de Lorenzo Servitje es un ejemplo de cómo un empresario puede tener un impacto positivo en la sociedad y en el desarrollo económico de un país. Su legado no solo se mide en términos de números y de éxitos empresariales, sino también en su capacidad para liderar y para influir en el mundo de los negocios y en la vida pública del país. Don Lorenzo fue, sin duda, un hombre visionario, comprometido y generoso, cuyo ejemplo debe inspirar a las futuras generaciones de empresarios mexicanos y de todo el mundo. Hoy en día, pese a haber fallecido en la Ciudad de México a los 98 años, su visión sigue presente entre todos nosotros. Lorenzo Servitje, como un hombre que siempre mantuvo una visión a futuro, comprendía la importancia de generar oportunidades para las nuevas generaciones. Para él, era vital que las personas tuvieran las herramientas necesarias para salir adelante en un mundo cada vez más competitivo y complejo. Servitje era consciente de que el futuro no dependía solo del éxito económico, sino también del bienestar social. Por esta razón, consideraba que la educación y la formación eran elementos clave para garantizar un futuro próspero para las nuevas generaciones. Para él, la educación debía ser accesible y de calidad para todos, independientemente de su origen o situación económica. Asimismo, Lorenzo Servitje entendía que el éxito de una sociedad no se medía solo por el crecimiento económico, sino también por el grado de igualdad y justicia social. Creía que el progreso debía ir de la mano con la equidad y que todos los miembros de la sociedad debían tener la oportunidad de prosperar y desarrollarse plenamente. Para Lorenzo Servitje, la responsabilidad social de las empresas era esencial para lograr este objetivo. Creía que las empresas debían ir más allá de la búsqueda del beneficio económico y tener un impacto positivo en la sociedad. La empresa no solo era una entidad que generaba empleo y riqueza, sino que también tenía un papel importante en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En este sentido, Lorenzo Servitje entendía que la empresa debía ser un actor comprometido con el bienestar social, capaz de contribuir con la creación de empleos, la promoción de la educación y el desarrollo de la comunidad. Para él, la empresa debía ser un agente de cambio positivo, capaz de impulsar el progreso y el bienestar de la sociedad en su conjunto. En su visión, Lorenzo Servitje consideraba que la empresa debía ser consciente de su responsabilidad social y trabajar activamente para cumplir con ella. La empresa no podía ser vista simplemente como una entidad que buscaba el beneficio económico, sino como una entidad que tenía un papel importante en el desarrollo sostenible de la sociedad. Sin lugar a dudas, la visión de Lorenzo Servitje para las futuras generaciones era clara, una sociedad más justa, igualitaria y próspera, en la que la educación y el desarrollo sostenible eran los pilares fundamentales del progreso. Una sociedad en la que las empresas eran responsables socialmente y contribuían activamente al bienestar de la comunidad. Aunque Lorenzo Servitje ya no está con nosotros, su visión y su legado siguen siendo una fuente de inspiración para muchas personas y empresas. Su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible siguen siendo relevantes en la actualidad y son una muestra de que es posible construir una sociedad mejor para las futuras generaciones. A lo largo de su carrera, Servitje se destacó por su visión empresarial y su capacidad para tomar decisiones audaces que llevaron a la expansión de bimbo en todo el mundo. En 2012, Forbes estimó su fortuna en 2.8 billones de dólares, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de México y del mundo. Pero para Servitje, la acumulación de riqueza no era el fin último de su vida. Él creía en el poder del dinero para hacer el bien y para ayudar a las futuras generaciones. Por eso, fue un gran defensor de la educación y la formación de jóvenes emprendedores que pudieran seguir su legado de innovación y creatividad. En una entrevista con el diario mexicano El Universal en 2008, Servitje declaró, Yo creo que el dinero no es lo importante. Lo importante es lo que uno hace con el dinero. Si uno lo utiliza bien, puede cambiar el mundo. Y eso es precisamente lo que Servitje hizo durante toda su vida, utilizar su dinero para cambiar el mundo a su alrededor. Además de su trabajo con la fundación, Servitje también apoyó a numerosas instituciones de caridad y causas sociales. En una entrevista con la revista Forbes en 2012, habló sobre su compromiso con el bienestar social. Creo que todos tenemos la responsabilidad de hacer algo por los demás, de ayudar a quienes más lo necesitan. Si todos ponemos un granito de arena, podemos cambiar el mundo. A pesar de su enorme riqueza, Servitje nunca olvidó sus raíces ni dejó que el éxito se le subiera a la cabeza. Siempre mantuvo una actitud humilde y un enfoque en el trabajo duro y la perseverancia. En la misma entrevista con Forbes dijo, No hay atajos en la vida. Hay que trabajar duro y ser perseverante para lograr nuestras metas. Y eso es precisamente lo que hizo Servitje a lo largo de su vida. Trabajó duro y perseveró para alcanzar sus objetivos, no solo en términos de acumulación de riqueza, sino también en términos de impacto social y legado para las futuras generaciones. Su visión empresarial, su compromiso con el bienestar social y su capacidad para hacer el bien con su dinero, lo convierten en un ejemplo a seguir para todos nosotros, especialmente para los empresarios de Bimbo que quieren seguir trabajando por el bien de la compañía. La compañía Bimbo ha tenido un gran impacto en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. Desde sus inicios en la Ciudad de México, Bimbo se ha expandido a través de América Latina y más allá, convirtiéndose en una marca de confianza y calidad para millones de consumidores. Sin embargo, en un mundo que cambia rápidamente, la relevancia de cualquier empresa puede ser fugaz. Bimbo entiende que para seguir siendo relevante en el futuro, debe mantenerse a la vanguardia de los cambios sociales, tecnológicos y culturales que moltean nuestro mundo. Por ello, la compañía ha adoptado una visión centrada en las futuras generaciones. Bimbo entiende que los consumidores del futuro tendrán necesidades y deseos diferentes a los de hoy y está trabajando para anticipar y satisfacer esas necesidades. Una de las formas en que Bimbo está preparándose para el futuro es a través de la innovación tecnológica. La compañía está invirtiendo en tecnologías que permiten producir alimentos de manera más sostenible y eficiente, lo que le permitirá seguir siendo competitiva en el futuro, en el que la sostenibilidad es cada vez más importante. Además, Bimbo está experimentando con nuevas formas de venta al por menor, como la venta en línea y la entrega a domicilio, para adaptarse a las cambiantes formas de consumo. Otra forma en que Bimbo está trabajando para mantenerse relevante en el futuro es a través de su compromiso con la diversidad y la inclusión. Bimbo entiende que las futuras generaciones tendrán una sensibilidad aún mayor hacia esas cuestiones y está tomando medidas para asegurarse de que su fuerza laboral refleje la diversidad de sus consumidores. La compañía está trabajando para hacer que sus productos sean accesibles para todos, independientemente de sus necesidades alimentarias o preferencias. Bimbo también está haciendo esfuerzos para educar a las futuras generaciones sobre la importancia de la nutrición y la vida saludable. La compañía está colaborando con organizaciones sin fines de lucro para promover hábitos alimenticios saludables en las escuelas y comunidades locales. Del mismo modo, Bimbo está invirtiendo en investigación y desarrollo de alimentos que sean nutritivos y sabrosos al mismo tiempo, lo que permitirá a la compañía satisfacer las necesidades de los consumidores que buscan una alimentación más saludable. Otro aspecto importante en la visión de Bimbo para las futuras generaciones es su compromiso con la responsabilidad social. La compañía está trabajando para reducir su impacto en el medio ambiente y para apoyar a las comunidades locales en las que opera. Bimbo está invirtiendo en tecnologías y procesos que permiten producir alimentos de manera más sostenible y reducir el desperdicio de alimentos. Hoy en día, la compañía está apoyando proyectos sociales y comunitarios que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. La visión de Bimbo es una visión que deberíamos adoptar todos, la de trabajar juntos para crear un mundo mejor para las futuras generaciones. Para lograr esto, es importante que todos hagamos nuestra parte, desde las empresas y organizaciones hasta los individuos. La colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales para lograr un cambio positivo y duradero en nuestra sociedad. La visión de Bimbo para las futuras generaciones es clara. Crear un mundo mejor a través de la educación y el desarrollo humano.